Los hechos dicen más que mil palabras y en esta ocasión Andrea Mesa nos demostró que Lupita Jones ya no es necesaria en Mexicana Universal. Luego del super triunfo que tuvo México en este Miss Universo, Andrea Mesa no solamente demostró que nuestro país sigue teniendo todo lo necesario para posicionarse dentro de los primeros lugares en los certámenes de belleza a nivel internacional, sino que también. Nos dio a entender que la presencia de Lupita Jones ya es obsoleta y más que necesario su relevo. En la cúpula de los concursos de este nivel, mientras que Lupita Jones andaba súper ocupada promoviendo su campaña por la gubernatura de Baja California, Andrea Mesa, tuvo que prepararse prácticamente sola, debido a que la responsable para prepararla en este certamen a nivel internacional estaba muy ocupada tratando de ganar estas elecciones. Al menos durante estos tres últimos meses, Andrea Mesa tuvo que recurrir a asesores externos, además de acercarse a gente conocedora del tema para que la pudieran apoyar. Al parecer Lupita Jones ni siquiera le tomaba las llamadas y se asegura que esto era debido a que Lupita estaba súper ocupada, queriendo ser la próxima gobernadora de Baja California. El colmo de los colmos fue cuando tuvieron que relevar a Lupita Jones como directora del certamen, Nuestra Belleza México, y eligió a sus familiares. Esto para que supuestamente pudieran asesorar a Andrea Mesa, aunque ellos sabían realmente poco o nada del tema. Pero supuestamente con ese marcaje personal, Lupita Jones podría vigilarla muy de cerca. Aún y con todos estos inconvenientes que representó la ausencia de Lupita Jones, el resultado fue mucho mejor de lo que esperábamos, Andrea Mesa ganó. Con esto queda más que demostrado que Lupita Jones ya de plano sale sobrando, su presencia no es necesaria, y se obtiene en mejores lugares sin ella. ¿Cómo era de esperarse en cuanto se anunció que Andrea Mesa había ganado el Miss Universo? Inmediatamente Lupita Jones salió a dar un discurso. Inmediatamente se comunicó con su discípula, a la cual tenía totalmente en el abandono. Pero no contaba con qué otra ex Miss Universo. Haría lo mismo. Y por supuesto estamos hablando de Jimena Navarrete. Andrea por supuesto que se iba a sentir más identificada con Jimena que con Lupita. Con este triunfo ya muchísimas personas han pedido, y casi casi dando la orden, de que Lupita Jones debe de renunciar sí o sí. Por las buenas, ella tiene que dejar el certamen mexicana universal, y así darle el relevo que se pueda hacer cargo de una buena manera de estas tareas. Donde la propia Jimena Navarrete es la mejor candidata para ocupar el cargo de Lupita. Hasta este momento, varios medios de comunicación han mencionado que Lupita Jones tiene los días contados en el certamen mexicana universal. Pues además de dejar en claro que ella de plano ya no es necesaria, otras personalidades como Jimena Navarrete o la propia Sofía Aragón están más que listas para relevar a la veterana mentora que tal vez próximamente se vuelva gobernadora. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.